Bueno, hola a todos, bienvenidos al canal, aquí estamos desde la Universidad de Miami aquí estamos con Diego, ya se ha introducido en un momento pero quería como hacer una entrevista aquí como medio improvisada porque pues nos conocimos para la rotación y generalmente él ha tenido los mejores puntajes y nosotros ya hemos hablado que los puntajes no lo son todos sin embargo pues me parece que si nos llenamos como las mejores estrategias posibles para que nos vayan los steps, todo el mundo le puede ir mejor entonces brother, ¿te podrías introducir un poquito y hablarnos como en general como quién eres, de dónde vienes, todo eso? Listo, primero que nada Santiago, muchas gracias por invitarme es un gran gusto estar aquí mi nombre es Diego Añasco, soy de Quito, Ecuador yo estudié medicina en la Universidad de San Francisco de Quito me acabo de graduar este año y mi plan es aplicar una residencia aquí en medicina interna en Estados Unidos y a ti te gusta gastro, ¿cierto? tú estás entre gastro e infecto sí, justamente me gusta bastante gastro, me gusta bastante infecto el tema de VIH es algo que me apasiona bastante pero seguro medicina interna exacto, entonces pues nada, nosotros hemos estado ya rotando casi que tres semanas extremadamente inteligente y creo que tú acabas de hacer el step 2 y acabas de recibir tu puntaje, ¿cierto? sí, exactamente, yo tomé el step 2 hace unas tres semanas justo dos días antes de venir a la rotación entonces sí, acabo de recibir mi score y fue un buen score afortunadamente ok, entonces pues como vayámonos directamente al tema ¿a ti te importaría cómo compartir tus puntades del step 1 y el step 2? ¿cuándo hiciste el step 1? ya sabemos que el step 2 hace poquito, el step 1, ¿cuándo lo hiciste? claro, no, no tengo problema el step 1 lo hice en diciembre del 2021 fue unos tres meses más o menos después de acabar mi internado en el step 1 saqué 270 y el step 2 lo tomé hace tres semanas más o menos junio del 2022 y en el step 2 obtuve mi score de 275 ok, entonces como ustedes pueden ver sus puntades son ridículos yo generalmente, por lo menos en el step en ninguno del step realmente nunca había visto un puntaje del 275 me parece impresionante entonces como la primera pregunta que yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza cuando escucha puntades así de locos es bueno, ¿cuál fue el secreto? ¿te preparaste por un año? ¿dos años? ¿te las sabías todas antes de comenzar? ¿cómo? ese tipo de preguntas, ¿tú cómo las responderías? bueno, yo creo que si tengo que definir cuál fue el por así decirle el secreto de por qué me fue bien es principalmente el hecho de que empecé temprano yo desde que empecé a estudiar medicina sabía que quería hacer mi especialidad en el exterior sabía que quería venir a Estados Unidos y tuve la suerte de estar en una universidad que está bastante enfocada en prepararnos bien para hacer la residencia en otros países había bastantes compañeros de años superiores que se estaban yendo a Estados Unidos entonces puedo decir que lo principal fue empezar temprano siempre que tenía que estudiar para alguna materia por ejemplo anatomía, bioquímica, fisiología siempre revisaba temas relacionados al step 1 entonces empecé temprano ¿y como qué tan temprano? como literal, ¿desde primer semestre tú ibas estudiando a poquito? se podría decir que sí se podría decir que sí que siempre que tenía por ejemplo durante las ciencias básicas siempre revisaba por ejemplo el first aid aparte de estudiar con el libro que tenía que estudiar para cada materia pero no era un estudio como tal no era un estudio concentrado solo en step 1 estaba estudiando en verdad como para los exámenes que tenía que dar en medicina pero siempre intenté integrar un poco el tema de los steps sabes que yo siento que esas son las cosas que también a mí me ayudó muchísimo porque aunque yo puntualmente nunca tenía como el objetivo de presentar el step 1 ya de hecho estaba más centrado como en España y eso me parecían como muy buenos esos recursos para estudiar entonces yo para la rotación normalitas iba leyendo, iba leyendo, iba leyendo de nuevo como ni siquiera con el objetivo de voy a sino como de y siento que ese proceso como de familiarizarse hace que uno comience como con 10 pasos de ventaja cuando uno ya comienza a estudiar entonces para, y yo creo que eso es especialmente importante ahora con el cambio de pass a fail que pronto ya aplazar un semestre o tomarse como un tiempo dedicado tiene un poco menos sentido entonces si alguien que está viendo este video y va como temprano en su carrera y dice como yo le quiero apuntar eventualmente llegar a Estados Unidos muchos de los consejos que la gente siempre dice son no se preocupe por eso antes de la carrera comience cuando se gradúe pero con pasitos pequeños porque de nuevo no es que a nosotros no es que a nosotros nos quitará 20 horas a la semana estudiar sino y de poquito puede ayudarlos muchísimo en el camino ¿algún otro consejo como por esos lados? creo que principalmente sería eso creo que justamente como mencionabas ahora con el cambio de que ahora no hay un score como tal para el step 1 que es pass o fail creo que si alguien está interesado en seguir los steps y hacerlo recién en Estados Unidos lo óptimo sería que empiece a estudiar durante sus primeros años sus años preclínicos igual que estás aquí en Estados Unidos para el step 1 y sea algo que se dé antes y también creo que es importante el hecho de familiarizarte con el tipo de preguntas con las preguntas de múltiples opciones porque muchas veces los exámenes en nuestros países son totalmente diferentes a este tipo de exámenes entonces es bueno acostumbrarse a eso ok, en cuanto a cómo estudiar si tú te pudieras devolver como conociendo todos los recursos que conoces en este momento sabiendo cómo es el examen ya estando del otro lado y digamos que te toca volver a hacerlo todo otra vez comenzar otra vez o alguien te pregunta bueno, quiero presentar el examen es pass o fail quiero comenzar desde el principio ¿qué recursos son los mejores para meterles la ficha mientras voy estudiando para mis rotaciones para prepararme? bueno, creo que aquí es importante destacar que yo creo que hay como dos etapas la primera etapa en la cual te estás familiarizando con los contenidos en los cuales tal vez no tienes mucho conocimiento porque es algo que recién estás aprendiendo y después ya la etapa en la que tienes que aplicar tus conocimientos principalmente mediante resolver bancos de preguntas entonces creo que para la fase inicial que es empezar a conocer todos los recursos que existen en las diferentes materias me parece que el First Idea es un libro que todo el mundo utiliza me parece que es un libro muy bueno no tanto como para leer porque yo siendo honesto nunca he leído el First State completo sino que me parece que es un buen libro para conocer cuáles son los temas que tú debes conocer es un buen libro como para usarlo como un checklist para saber qué temas tienes que dominar de ahí obviamente depende mucho del tipo de conocimiento si aprendes, cómo aprendes si te gusta lo visual por ejemplo Sketchy para micro es muy bueno me gusta mucho el patoma para patología me parece que esos son los recursos que la mayoría de gente utiliza y creo que durante esta etapa en la cual estás familiarizándote un poco con los contenidos va a depender del tiempo que tengas y del tipo de contenido que te gustan porque hay muchísimos materiales para este punto y muchas veces la gente se siente abrumada por tanto material que hay pero lo mejor es encontrar lo que mejor te funciona a ti y a partir de eso ir trabajando entonces First State a mí también me parece muy bueno como checklist sí, a mí yo siento que como si uno quiere aprender de ese libro como tal no se va a estallar un poquito porque es una versión muy condensada la información yo no sé si tú lo has usado pero a mí uno que me encanta se llama Crush no, no lo he usado a mí ese me encanta yo siempre lo recomiendo a las personas como que quieren ir leyendo algo siempre me encanta Pathoma me parece que como para introducirse es genial muy didáctico muy dinámico toda la cosa Bords and Beyond ¿lo usaste alguna vez? vi los videos en algún momento la verdad a mí no me gustan sé que hay mucha gente que Bords and Beyond les encanta y les funciona muy bien pero a mí personalmente no me gustaron mucho porque sentí que era básicamente como el First State hecho diapositivas y leído pero depende de gustos de cada persona completamente entonces listo ese consejo ya check y preparándose a poquito ¿ya cuándo comenzaste a prepararte como tal? bueno primero ¿cuándo fue eso exactamente? ¿cuándo comenzaste la preparación? ¿cómo calculaste el tiempo? ¿hiciste algún tipo de horario? o sea como llegámonos por el proceso de exactamente cómo fue la preparación ya dedicada al examen bueno o sea yo tenía una buena idea de cómo estaba antes de empezar a estudiar porque en mi universidad damos NBMS de forma frecuente entonces yo acabé mi internado más o menos en septiembre después de eso me tomé unas unas vacaciones tenía que descansar un poco y y mi plan era dar el Step 1 antes de una rotación que tenía acá en Estados Unidos y también quería dar el Step 1 antes de que se haga paso o fail esto fue entonces yo yo planifiqué dar el examen en diciembre de 2020 y había planificado un estudio más o menos de unas 10 semanas de un estudio dedicado de 10 semanas obviamente no no siempre todo lo que planeas funciona de esa manera igual a veces estás cansado o quieres descansar o haces algún viaje o algo pero creo que sí al final terminé estudiando unas unas 9 o 10 semanas 10 semanas menos de 3 menos de 3 meses eso es bastante poquito cuando cuando una una y yo he visto que cuando uno comienza es muy distinto el plan que uno tiene antes de comenzar que el que cuando uno ya lo está implementando ¿tuviste en algún punto que tuviste que muy bueno de pronto fue muy poco tiempo o por el contrario me sobró un montón de tiempo todo fue más fácil ¿cómo fue la experiencia? la verdad me pasó exactamente eso yo cuando inicié la preparación dije voy a hacer una vuelta de yogurt voy a hacer todo ambos voy a hacer el banco de preguntas de Rx o sea tenía una idea que no era realista creí que iba a estar haciendo 160 preguntas por día era una idea que no era realista mientras fui pasando el tiempo me di cuenta que no siempre más es mejor me di cuenta que es mejor hacer preguntas por ejemplo utilicé Uword que es mejor hacer las preguntas de Uword de una buena manera leer bien las explicaciones leer por qué cada respuesta es correcta o por qué cada respuesta es incorrecta que hacerme tres bancos de preguntas a mí me pareció que era mejor optimizar el tiempo que tenía que era poco tiempo optimizarlo de la mejor manera y no necesariamente irme por por hacer tantos bancos de preguntas calidad versus calidad calidad versus cantidad sí totalmente yo pasé por algo parecido yo primero dije no voy a hacer 20 mil preguntas y en un punto me encontré que estaba haciendo preguntas como por hacerlas que incluso ni siquiera me detenía sino que mi meta era voy a terminar la cuota del día 80, 120, 200 y yo sí creo que uno tiene que tener un balance porque si uno hace dos preguntas al día porque hay preguntas hay personas que generalmente no pasan de la quinta como que tienen un análisis tan detallado y les sale una pregunta del colesterol y se van a leer porque se llama colesterol como ya a un extremo que tampoco es útil pero sí tampoco hacer números por hacer números más o menos tú cuál viste que era como ese punto adecuado de cantidad de preguntas al día o más o menos tú tenías como algún límite de cuánto le dedicabas a una pregunta no sé si algo por el estilo sí exactamente bueno yo lo que me propuse era hacer mínimo unos dos bloques de yoga al día 80 preguntas 80 preguntas al inicio me demoraba bastante me demoraba bastante leyendo las explicaciones entonces después lo que hice fue ponerme un límite yo decía como que para revisar este bloque voy a gastar máximo dos horas entonces eso te ayuda a optimizar un poco porque sabes que si en una pregunta estás dudando una pregunta te equivocaste vas a dedicarle más tiempo a revisar por eso una pregunta respondiste fácilmente sin necesidad de o sea la puedes puedes leer tal vez solo el objetivo del final el educational objective creo que se llama y pasar a la siguiente ok entonces 80 preguntas al día además de 80 preguntas al día tenías programado como leer tantas páginas del first aid o ver tantos cosas de pathoma o algo así bueno eso es lo que yo hice un plan de estudio inicial que creí que iba a cumplir en el cual había planificado hay un hay una como un excel que es del USML y Rx en el cual puedes calcular cuántas páginas tienes que leer del first aid para acabarte y eso mi plan inicial era lerme todo el first aid la verdad no me gustó tanto el hecho de estar leyendo el first aid como te dije no me parece que estás aprendiendo la verdad mucho con eso entonces yo inicialmente se había dedicado había planeado dedicar cierto tiempo a la revisión de materiales cada día sin embargo al final me fui dando cuenta que era más necesario hacer más preguntas estar más expuesto a diferentes contenidos entonces sí o sea inicialmente tal vez los únicos temas del first aid sobre los cuales sí fui fue bioquímica fármaco y creo que principalmente esos dos que la verdad no me acordaba mucho de ok me gusta ese enfoque es un enfoque como de me voy a primero la mayoría de mi tiempo a lo que es realmente el examen porque el examen al final de cuentas son que preguntas y no sé ahorita quiero tu opinión de eso pero a mí me pareció que aunque no son uno a uno como que no es que sean las mismas preguntas si son como versiones de las mismas preguntas yo por lo menos me di cuenta de eso como lo que yo hacía en mi CENVM en el U-World y en ambos y en todo eso claramente no iban a saber las mismas preguntas pero iban a hacer versiones un día yo lo pensé y es algo así yo lo senté así por lo menos como ver una ver exámenes previos ver como como versiones como si uno fuera a hacer trampa en un examen de la universidad como si uno fuera a coger un un examen previo iba a estudiar basándose en ese examen que uno sabe que no le va a preguntar lo mismo yo comencé a decir los bancos de preguntas de esta manera es eso es como maneras de ver como versiones distintas de lo que yo puedo esperar entonces dedicar la mayor cantidad de tiempo a eso y luego reforzar las cosas en las que yo no me siento tan bien con otros recursos fármaco bioquímica para lo cual tener como un sitio condensado donde yo esté constantemente leyéndolo puede ser muy útil eso me lleva a la pregunta por ejemplo ¿usaste flashcards? si usé flashcards pero al inicio empecé a ver las flashcards que hay los decks que ya existen para mí no es algo que funcionaba porque son muchísimas flashcards son decks como de 20 mil 30 mil preguntas o sea flashcards y no necesariamente son cosas que tú necesitas saber probablemente ya las sabes entonces para mí lo que funcionó fue hacer mis propios flashcards con las preguntas que me equivocaba de Uword y la verdad eso me ayudó bastante a retener conceptos que no puedes a veces razonar que dependen de la memoria entonces creo que para eso Anki es buenísimo la verdad y sí lo recomiendo ok entonces tú antes de comenzar tú como tu proceso programaste el examen lo pagaste y era imposible moverlo si si exacto eso es lo que porque yo si te estoy totalmente honesto yo ya había planeado dar mi examen antes como te dije no tenía que estudiar tanto como para para poder darlo y sentirme cómodo sé que necesitaba un periodo dedicado pero podía haberlo hecho antes vino la pandemia y todo y también a veces como que tus metas en la escuela de medicina se van un poco en contra de lo que tienes que hacer con los steps entonces yo lo que hice fue pagar mi examen poner la fecha y dije este día lo doy no importa lo que pase este día lo doy creo que fue la manera de ponerme el objetivo de que tengo que estudiar y en los días que estás muy cansado en los días que te sientes como que no quieres estudiar es una forma de motivarte también saber que tienes el examen exactamente sí crees que o sea tú hiciste pronto no sé algún assessment antes de pagar el examen algo crees que por ejemplo si tuvieras que darle consejo a alguien que no está seguro de su puntaje que pronto no lleva tanto tiempo estudiando crees que sería como un enfoque adecuado para alguien así a mí me parece que es un buen enfoque saber cuál es cuál es tu baseline yo sabía cuál era mi baseline por los exámenes que estaba dando en la universidad damos los exámenes cada cierto tiempo entonces sabía dónde estaba más o menos pero creo que si alguien no ha dado un baseline creo que es importante que des un examen para que veas dónde estás y de acuerdo a eso intentar planificar tu tiempo obviamente no siempre va a ser lo que planificas pero es una buena es una buena idea y hablando precisamente de eso como cuál cuál fue tu baseline o sea tú en ese momento no quisiste el NVMe que hayas hecho más o menos en donde estabas o sea antes de empezar a estudiar antes de mi dedicado según los NVMe más o menos como que 2.40 vi también los self-assessment de ambos como que los daba cuando había ayuno gratis anual ahí estaba como que 2.50 un poquito por encima ok entonces tengan también eso en cuenta como porque muchas personas o sea uno tiene que tener expectativas realistas si uno espera pasar de 190 a 270 en 10 semanas es un cuento muy distinto a pasar de 250 a 194 entonces como para tener eso en cuenta entonces listo ya hablamos de recursos ya hablamos de tiempo te quiero hacer una pregunta como para cerrar el loop en cuanto a eso si tú por ejemplo hubieras estado no sé quinta semana de tu estudio y ves que todos los problemas que te están pasando de que no logré mantener el horario que yo quería y no hubieras programado tu examen y no hubiera digamos una fecha en la que se vuelve paz o algo por el estilo lo hubieras prolongado te hubieras dedicado más a estudiar no sé si lo hubiera prolongado tal vez hubiera intentado optimizar el tiempo intentado estudiar más los temas que eran débiles y es algo similar a lo que me pasó bueno ya vamos a hablar un poco después del tema del step 2 pero al menos para mí siento que estudiar para estos exámenes es bastante cansado mientras estás estudiando fácilmente te puedes quemar te puedes cansar y al final creo que eso también puede llevar a que tengas un peor desempeño en tu examen entonces creo que ahí hay que y no siempre estudiar más tiempo significa que vas a tener un mejor score entonces creo que eso es algo que hay que considerar ok entonces antes de que pasemos al step 2 porque ahí es donde creo que me gustaría hablar un poquito más de lo de quemarse y eso algún otro consejo ya de últimos últimos consejos para el step 1 creo que primero que nada creo que es importante utilizar bien el tiempo y esto más que nada no lo digo tanto por el estudiar sino porque si utilizas bien tu tiempo vas a tener más tiempo libre vas a poder disfrutar un poco más de las cosas yo creo que ese fue tal vez mi principal error en preparándome para el step 1 yo siento que sí al final sí llegué a quemarme con el estudio pero creo que es algo que depende de cada persona y es algo que debemos controlar y al final de cuentas es solo un solo un examen es un examen importante pero es importante tener prioridades que son más importantes que el examen no y es que aunque y esto lo hemos dicho muchas veces pero me parece importante recalcarlo aunque uno diga como este examen es mi vida y mi única meta es sacar un buen puntaje aún así reservar tiempo por lo mismo es fundamental porque uno le quiere apuntar a largo plazo si yo le estoy apuntando a estudiar y clavarme hoy pues bueno pero si lo que yo quiero es sacar un buen puntaje quiero que me vaya bien hoy y mañana y en una semana y en un mes y frecuentemente la estrategia que me logra eso es la estrategia que me mantiene estudiando la mayor cantidad de días no la que me permite estudiar un montón esta semana y después simplemente dejar de estudiar después porque estoy quemado y no quiero hacer nada y sabe que ni siquiera voy a hacer el examen lo cual le pasa a muchísimas personas alguna otra cosa me gustaría hacerte como pregunta si alguien quisiera presentar el step one considerando las condiciones actuales te dice mira yo estoy en la universidad acabo de entrar ya sé que me quiero programar voy a ir estudiando a poquito y de pronto lo pienso lo pienso presentar en unas vacaciones tengo un par de meses ¿cuál sería tu protocolo para atacar el step one pass or fail en unas vacaciones? ¿qué te pondrías a hacer? ¿qué priorizarías? ¿cuál sería tu acercamiento? yo creo que si tienes unas buenas bases y has revisado los materiales previamente durante tu carrera creo que lo que es indispensable para mí es yogurt la verdad yogurt no me paga nada yo le he pagado muchísimo a yogurt tú y yo yo creo que entre los dos fácilmente le hemos dado dos mil dólares o más entonces para mí no es un secreto que yogurt es el mejor banco de preguntas tanto para el step one como para el step two y no solo que es un gran banco de preguntas sino que es una gran forma de aprender es un gran método de aprendizaje entonces creo que al menos una vuelta de yogurt a mí me gusta mucho hacer las preguntas siempre en modo aleatorio me gusta hacer las preguntas con tiempo pero eso es algo que tal vez en personas que no tienen tanta experiencia pueden empezar por sistemas en modo tutor para que no tengan problemas con el tiempo pero es algo que deberías ir adaptando y al final la meta sería terminar haciendo tutor perdón aleatorio con tiempo creo que aparte de yogurt a mí lo que me sirvió bastante como te mencioné es hacer mis propios flashcards con las preguntas que me equivocaba o por ejemplo me salía algún fan fact dentro de las explicaciones de yogurt o veía en el first aid algo que era interesante hacia un flashcard como que de cosas que yo sé que no sé de cosas que sé que en el futuro tal vez me puedan salir en el examen y puedan ser importantes o sea esa era tu estrategia como para la revisión de las preguntas como responderlas revisarlas si algo no me lo sé hacer una flashcard aparte por ejemplo tomabas no sé tomabas notas o hacías alguna otra cosa para revisarlas no la verdad no no hacía notas porque primero que nada es bastante tiempo no sé qué tan efectivo será y estoy 100% seguro de que no no voy a revisar esas notas nunca más de mi vida entonces para mí lo que me funcionaba era estaba haciendo las preguntas hacía las 40 preguntas iba revisando y tenía abierto el anki entonces como que ahí mismo si había una pregunta que me equivocaba hacía la flashcard y listo al final del día revisaba las flashcards que me equivocaba ¿no quedabas con demasiadas flashcards? porque por ejemplo eso me pasa a mí ya terminé como con 10 mil flashcards que nunca pude revisar creo que es una cuestión de intentar limitar esto yo lo que hacía era hacer un ejercicio mental en el que me preguntaba como que ¿en verdad necesitas saber esto? como que ¿en verdad necesitas memorizarte esto? y si la respuesta era no simplemente no agregaba la flashcard pero siento que es algo que toma un poco de tiempo un poco de experiencia porque igual cuando la flashcard te sale después de cierto tiempo tú dices ¿para qué hice una flashcard de esto? ¿por qué hice esta flashcard? entonces es algo que vas aprendiendo si total a mí me pasaba eso que yo a veces hacía unas flashcards donde solo ponía por ejemplo un epónimo y yo decía como o sea pues si chévere saber se los epónimos pero uno tiene que ser selectivo porque le pasa lo que me pasa a mí de muchas flashcards listo muy bueno a todos entonces hoy tenemos la segunda parte de como la entrevista de cómo sacar excelentes puntadas en el Step 2 Ikea ya que estamos con Diego si no han visto si no saben quién es véanse la entrevista del Step 1 donde les da todos los consejos de cómo logró sacar 270 en el Step 1 hoy vamos a hablar de cómo sacar un excelente puntaje en el Step 2 Ikea entonces la primera pregunta con la que quisiera comenzar es cómo fue la experiencia de pasar de estudiar para el Step 1 a estudiar para el Step 2 más fácil más difícil como ¿qué opinas? ok creo que como tal la experiencia de estudio fue más fácil bueno hay que considerar el tema de que a veces si acabas de estudiar para el Step 1 tal vez estás un poco cansado obviamente tienes que descansar un poco después de eso pero creo que la experiencia fue de estudio fue un poco más fácil porque ya sabes cómo son las preguntas ya diste el examen ya sabes qué esperar porque obviamente siempre hay desintriga de no sabes cómo hacer el examen entonces creo que como tal la experiencia de estudio fue más fácil y aparte los recursos que existen son un poco más limitados eso es buenísimo porque aunque existen muchas opciones para el Step 1 el problema es que uno a veces siente que tiene que hacer todas uno siente que sí que no va a leer el dato que le va a hacer en el examen entonces sí eso es cierto pero mi pregunta ahora sería cómo listo la preparación como tal que yo también lo sentí así es mucho más amena que con el Step 1 pero yo sentí el examen muchísimo más complicado que el Step 1 no sé tú opinas al respecto sí la verdad creo que eso es una experiencia que varía bastante dependiendo de cada persona a mí se me hizo que el examen el Step 2 fue un examen muy fuerte es un examen cansado es una hora más siente como 3 horas más exactamente aparte tienes que leer más las preguntas son un poco más largas y siento que para el Step 2 muchas veces las preguntas no necesariamente estás 100% seguro de cuál es la respuesta que son preguntas de cuál es el mejor paso en el manejo cuál es el mejor tratamiento todo esto como dos opciones que ambas son válidas sí entonces me parece que en ese tema es un examen en el que a veces capaz tienes que pensar un poquito más es un poco más de razonamiento me parece un examen complejo igual que el Step 1 pero en general creo que el tema más importante es la fatiga que es un examen bastante cansado yo voy a decir algo aquí tú me dices si estás de acuerdo no estás de acuerdo yo creo que la habilidad que probablemente es más importante para el Step 1 es saber muchos detalles específicos que a ellos les importa de muchas enfermedades y saber relacionarlos la habilidad más importante del Step 2 es saber tomar decisiones cuando uno no tiene toda la información a la mano no sé tú qué opinas al respecto sí me parece que es algo que es una buena descripción de exactamente cómo son los exámenes creo que para el Step 1 muchas veces podía responder preguntas solo sabiendo un fanfa como que no sé Tay-Sachs tiene esto versus me dijeron esta palabra exactamente muchas veces el Step 1 se trataba de esto en el Step 2 creo que muchas veces tenías que exactamente saber cuál era la mejor decisión bajo cierto contexto a veces puedes saber cuál es el mejor tratamiento para algo pero durante la viñeta te describen alguna contraindicación para ese tratamiento entonces creo que implica un poquito más de razonamiento un poquito más de entender bien las preguntas leer las preguntas correctamente entonces creo que es un poco diferente el enfoque del examen en eso entonces teniendo en cuenta que desde el momento en que grabamos este video ese es el único examen que tiene ahora un puntaje y por lo tanto la gente le va a poner mucho más énfasis si alguien quiere como de cierta manera hacer lo que llaman el tamizaje de los aplicantes con un puntaje es el único que les queda básicamente entonces la gente va a buscar como aquí sí sacar el mayor puntaje que ellos quieran con eso en mente y yo creo que es algo que tenías claro aunque tú pues tuviste una excelente puntaje al Step 1 cuál sería una buena estrategia cuánto tiempo sería razonable uno dedicarle aquí vale la pena no sé tomarse tiempo extra como ese tipo de preguntas cuando tú te las estabas planteando qué opinabas bueno esto creo que es una pregunta que depende mucho de cada caso creo que es algo que se debe considerar creo que uno de los principales factores es primero qué tanto te preparaste para el Step 1 ahora las personas que van a dar el Step 1 no van a tener score entonces no van a saber como que qué tal les fue en el Step 1 pero sí puedes saber qué tanto te preparaste puedes saber tu self assessment cómo estuvieron después de eso obviamente tienes que considerar el tiempo que quieres dedicarle yo consideré en mi caso al menos muy personal que no tenía que estudiar por tanto tiempo para el Step 2 considerando que tuve un buen Step 1 y que siento que tenía que tenía buenas bases como tal pero creo que como tal las preguntas que todos deberían hacer al intentar decir cuánto tiempo van a dedicar al Step 2 es justamente cómo está mi conocimiento cuánto tiempo o qué tan bien estudié para el Step 1 creo que eso sería lo principal para intentar definir el tiempo de estudio para el Step 2 por ejemplo en tu caso en específico te había ido excelente en el Step 1 tenías muy buenos puntajes de pronto también tenías un poco esa presión que dime dime tú a ver si tú la sentiste porque uno siempre dice como todo el mundo espera que yo entonces saque un puntaje aún mejor y pues tu puntaje eres básicamente como como se dice en inglés as good as it gets entonces primero que está todavía esa presión entonces tú cuánto pensaste que sería suficiente para estudiar bien para ese examen bueno yo yo lo que yo tenía planeado inicialmente aplicar al al match este año entonces más que nada más que como tal definir cuánto tiempo necesitaba para estudiar yo quería dar el examen antes de que haya este delay en los scores que era como el 29 de junio me parece que es la fecha top entonces mi decisión del tiempo fue un poco más guiada por eso que como tal por el tiempo que necesitaba estudiar por eso me tocó ajustar un poco sobre la marcha al final el tiempo de estudio y todos los recursos que utilicé pero como tal creo que depende un poco ¿y cuánto terminas estudiando en total? bueno como tal mi dedicado fueron unas ocho semanas ocho semanas sí primero impresionante porque si uno suma los dos steps tuyos en total te preparaste como cinco meses eso es súper poquito pero es que eso es algo que es importante considerar que ese es el periodo dedicado pero como como te dije igual en el video previo hay mucho trabajo detrás de todo eso y ese trabajo no lo hice en un periodo dedicado solo para los steps sino que era mientras me estaba preparando para mis clases de medicina tomar un poquito de tiempo más para no sé para leer el first aid o para hacer alguna pregunta por ahí entonces como que hay trabajo detrás de eso y creo que esa fue la diferencia porque hay muchas personas que claro todos tienen su ritmo de estudio tienen diferentes baselines en cuanto no en conocimiento pero en cuanto a como tal al step 1 o al step 2 que es un conocimiento que no necesariamente adquieres en la escuela de medicina al menos en nuestros países entonces creo que eso depende mucho del trabajo que hay detrás tú estás diciendo algo que realmente no es nuevo ni nada por el estilo pero pero lo que como lo que estoy pensando en este momento y siento que aplica muchas cosas en la vida es que la clave no está en la intensidad sino en la consistencia exacto la gente siempre ve estos puntades asombrosos y le preguntan bueno y que hiciste en los 3 meses antes cuando tal vez lo que uno hizo en los 3 meses antes fue los como los detalles de pulir pero la clave estuvo antes exactamente porque si uno lo piensa eso tiene sentido uno como va a mejorar o sea uno puede mejorar mucho en 3 meses pero no es difícil compensar lo que no se hizo durante 5, 6, 7 años entonces de nuevo volvemos a lo mismo pero puntos que a pesar de que uno escucha una y otra vez vale la pena repetirlos y recalcarlos la clave está en comenzar temprano ir de a poquito construyendo consolidar el conocimiento porque intentar construir un edificio en 3 meses es difícil cuando uno lo construye a poquito es mucho más fácil y las cosas no sé si tú lo sientes pero yo también sentía que muchas de las cosas que a veces la gente se aprendía solo por memoria yo era capaz de entenderlas porque tenía buenas bases exacto sí me parece a mí que tanto para el step 1 como para el step 2 es muy importante tener bases fuertes en ciencias básicas porque igual muchas veces igual tanto para el step 2 que es un examen un poco más clínico te sirve conocer esas ciencias básicas porque tiene sentido el tratamiento porque tienes la fisiopatología entonces tienes sentido el tratamiento entiendes la fisiopatología entonces entiendes cuáles son las complicaciones de la enfermedad entiendes cuál es el pronóstico entiendes qué puedes hacer para prevenirlo entonces todo va de la mano creo que tener unas buenas bases es bastante importante para ambos exámenes ok qué dificultades le puedes responder a esta pregunta como tú quieras ya sea qué dificultades encontraste en el proceso de la preparación o qué dificultades te encontraste por ejemplo tú ya hablaste de una ya cómo traería el examen y qué impacten o cómo las cómo cómo intentarías solucionar esas dificultades con un buen protocolo de entrenamiento bueno la primera dificultad que tuve es el banco de preguntas UBOR es más largo para el Step 2 larguísimo cuántas preguntas son actualmente 4,020 creo algo por ahí entonces la primera dificultad fue que no tenía mucho tiempo y siéndote honesto la verdad no siento que no tenía tanta energía como tal vez en el Step 1 como que para hacer tantas preguntas entonces creo que esa fue la primera dificultad después obviamente te interrumpo como lograste como seguir manteniéndote en rumbo a pesar de que no tenías tantas ganas de estudiar creo que fue un poco difícil la verdad creo que creo que la verdad yo al menos no lo hice de la mejor manera me costó bastante creo que una buena forma es como habíamos mencionado en el anterior video tener tu fecha como que en esta fecha voy a dar el examen entonces creo que eso te ayuda un poco a veces los días que estás cansado como que a motivarte y querer estudiar más pero no creo que hice yo el mejor trabajo en eso ah porque además creo que tú me contaste que ni siquiera alcanzas a destacar todo el Google exactamente sí bueno cuando di el examen había hecho casi el 70 casi el 80% del banco de preguntas pero de ese 80% tal vez el 20 30% solo hice las preguntas y solo vi las preguntas que me equivoqué porque ya no tenía tiempo y quería cubrir lo más que podía entonces no sé si tú lo hacías así pero digamos que tú respondías un montón de preguntas luego veías esta la duda esta la duda esta la duda me voy a enfocar en esas y las que me fue bien ¿sabe qué? ni las voy a revisar sí esto es algo que en el Step 1 no hice tanto intenté optimizar el tiempo que me moraba revisando cada pregunta pero para el Step 2 sí es algo que hice porque ya muchas preguntas me sonaban repetitivas ya las había visto como que conceptos similares en U-Word entonces a veces si me han preguntado como que ya conocía bien no leía la explicación iba directo a las que me había equivocado o había marcado sí de acuerdo además eso si uno lo piensa tiene mucho sentido porque las cosas que uno ya domina poco le van a dar de valor a uno y en cambio uno le puede o sea no sé si la gente probablemente conoce este concepto que se llama el principio de Pareto que el 20% de los como de no sé de los factores de las como de las actividades representan el 80% de los resultados frecuentemente el 20% de las preguntas que uno responde van a ser el 80% de las cosas que uno le va a salir y paradójicamente uno le tiende a dedicar a ese porcentaje que más le representa el éxito la menor cantidad de tiempo solo un 20% por ejemplo entonces aquí tú lo que estás haciendo es como invirtiendo un poco eso cogiendo a lo que más te cuesta lo que más puede salir esas preguntas les metes la gran mayoría de tu tiempo casi que olvidando el resto que ya las tienes dominadas y enfocándote dándole no sé un 50% 60% a ese porcentaje que vale más la pena entonces ese tip me parece súper bueno hubo alguna otra dificultad alguna otra cosa que tú cambiaste durante el rumbo estudiando que tú creíste pues que tú crees que funcionó bueno otra dificultad como tal que encontré es que en cuanto al tiempo que tienes para cada pregunta obviamente igual son 40 preguntas un bloque de un minuto pero en el step 2 tuve más problemas con el manejo del tiempo en el step 1 nunca había tenido problemas con cuánto tiempo tenía siempre me sobraba muchísimo tiempo después de cada bloque pero con el step 2 la verdad sí me costó adaptarme a las nuevas preguntas eran preguntas más largas tenías que leerlas y a veces no era como el step 1 que no necesariamente tenías que leer la pregunta sino veías algo y decías ya es esto en el step 2 tienes que leer porque muchas veces hay alguna contraindicación o algo medio escondido y tienes que leer con más atención entonces creo que esa es una dificultad ¿y cómo pudiste solucionar eso? yo por ejemplo la solución que eventualmente encontré porque me pasó exactamente lo mismo yo por ejemplo yo con el step 1 volaba con el tiempo yo perfectamente podía salir y de hecho creo que me pasó en el examen que yo salí y salía de los bloques como con 25 minutos de sobra 25 minutos una cosa ridícula con el step 2 yo de hecho la primera como la primera vez que comencé a estudiar para el step 2 se me acabó el tiempo no alcancé a acabar el bloque yo como por Dios porque es que eran demasiado grandes las preguntas entonces lo que yo hice no sé si tú hiciste algo diferente pero este fue como mi acercamiento era que el primer paso dije listo no me voy a preocupar por el tiempo literal voy a simplemente enfocarme como en como familiarizarme con el formato permitir darme ese tiempo de como que en qué cosas me voy a enfocar en qué cosas de la pregunta son clave y preocuparme cero por el tiempo y en el segundo paso ya de una manera mucho más mecánica voy a decir ok ya he pasado por una situación parecida y aquí por ejemplo es súper útil hacer una primera vuelta de algo como ambos algo así ok ya vi una pregunta parecida a esto ya sé que lo importante es esto esto y esto voy lo veo mucho más rápido y como que me organizo más a mí me funcionó no sé tú qué hiciste yo creo que fue no no creo que eso hubiera sido una buena idea la verdad realizar eso yo lo único que hice fue hacer más preguntas e intentar ir mejorando con el tiempo entonces yo lo que siempre he hecho tanto para el step 1 como para el step 2 es intentar leer la pregunta como que echar un un vistazo rápido como que cuáles son más o menos las opciones entonces por ejemplo si veo que están medicamentos sé que es tal vez una pregunta sobre cuál es el siguiente tratamiento o cuál medicamento pudo haber causado esto entonces creo que eso me sirve un poco pero como tal creo que con el tiempo vas aprendiendo a leer más rápido vas aprendiendo a detectar las cosas que son importantes yo me demoro bastante también porque a mí me gusta mucho subrayar entonces con eso también me demoro pero siento que a mí al menos a mí me sirve porque me ayuda a enfocarme en las cosas que son importantes entonces creo que es algo que cada persona tiene que ir como que experimentando y ver qué les funciona para mejorar el tema del tiempo como desarrollar su método porque creo que eso es fundamental o sea yo tenía un método parecido al tuyo primero veía la pregunta no el caso como tal sino la pregunta me iba a la respuesta las veía rápido no como cada una por una sino era como ok medicamentos embarazada me van a preguntar si tienen alguna contraindicación entonces automáticamente voy miro esto yo no resaltaba pero en algún momento lo consideré pero bueno yo creo que eso pues cada quien verá como que le funciona mejor entonces que otra pregunta que otra pregunta me gustaría hacerte muchas personas al iniciar para estudiar para el Step 2 dicen será que debería leer el First State para el Step 2 o mucha gente a veces habla de hay un libro que se me va en este momento pero mucha gente dice como eso Master of the Boards o creo que ahora salió un Boards and Beyond para el Step 2 o sea como ese tipo de recursos aparte de los bancos ¿crees que tienen alguna utilidad? claro creo que tiene una utilidad pero depende mucho de tus bases de conocimiento desde este punto yo no utilicé ninguno de esos recursos yo honestamente solo utilicé U-Word y cuando necesitaba leer algún tema por ejemplo me salió alguna pregunta de meningitis de neumonía y no me acordaba bien el tratamiento o algo iba a ambos iba a la librería de ambos buscaba el tema y lo leía pero como tal no utilicé recursos como para construir una base para el Step 2 creo que el Step 1 es la mejor base que puedes tener para el Step 2 si de acuerdo yo al final terminé con lo mismo y creo que si me tocara hacerlo otra vez haría exactamente lo mismo me centro en U-World si quiero buscar algo rapidito yo sé que en ambos va a estar justo lo que necesito saber de ese tema entonces no sé si ah bueno última cosa que si me gustaría que hablaras es ¿tuviste alguna estrategia para manejar como la fatiga durante el examen? ¿hiciste algo? yo por ejemplo hacía lo que eran como MOOCs entonces un mes antes del examen tenía como unos días a la semana en donde intentaba como replicar hacer 7 bloques no me acuerdo si son 7 o 8 8 hacer 8 bloques de 40 preguntas y como si fuera el día del examen para que el día del examen como tal no se sintiera tan pesado ¿tu hiciste algo por el estilo? nunca llegué a hacer 8 bloques la verdad lo máximo que hice fueron 5 bloques en un día no lo revisé solo hice los 5 bloques y me fui a descansar pero eso como te dije fue un poquito más relacionado a que ya me faltaba como que un mes para el examen y solo había hecho la mitad del QBank entonces como que en una semana empecé a seguir así solo para en ese momento no fue tanto como tal para conocer nuevas cosas sino para identificar cosas que tal vez no sabía entonces eso no es algo que creo que les sirva a todos no creo que sea algo que esté bien desde el punto de vista de aprender y eso pero a mí me sirvió porque tenía tiempo limitado me sirvió el hecho de hacer preguntas necesariamente para aprender algo pero para ver que no estaba tan claro pero te voy a hacer una pregunta ¿tú sientes que ese último mes lograste hacer que tu rendimiento ponlo como nota como lo que sea lo lograste subir un poquito ¿sientes que fue una estrategia efectiva en tu caso? no sabría decirte si fue una una estrategia efectiva la verdad es un poco difícil porque cuando estás como que en estos scores un poco altos es muy difícil subir la nota la verdad entonces creo que mientras estás con notas un poquito más altas subir cada punto te cuesta más que te cuesta subir puntos cuando estás en una nota un poco más baja entonces creo que es difícil subir esos puntos pero es una gran manera de identificar tus áreas débiles creo que eso complementarlo con revisión bien 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 específica de temas no se puede revisar 6 años de medicina para un examen entonces revisando cosas muy específicas creo que sí es algo útil sí y la razón por la que te preguntaba esto es porque sí yo efectivamente no creo que sea como la mejor estrategia para todo el mundo que se ponga solamente a responder 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 y no revisar tanto creo que especialmente para personas que sienten que tienen malas bases están apenas comenzando de pronto no es la mejor estrategia pero yo siento que en algunos momentos sí he hecho cosas parecidas en donde me enfoco más casi que en responder y resolver que en revisar y me pongo a revisar algo como muy esporádicamente que yo digo esto lo tengo muy flojo pero es de nuevo uno perfectamente puede ser uno o dos cosas de 40 y aunque tú dijiste que técnicamente como que no sabes no estás seguro si puede ser bueno o no técnicamente hay literatura de eso que se llama the testing effect como el efecto examen el efecto prueba que dice que solo evaluarse a sí mismo como sin retroalimentación sin estudiar más aumenta el conocimiento y hay estudios súper impresionantes de eso creo que de nuevo uno tiene que ver como cuál es el contexto si yo solo me estoy hablando de cosas de 100 cosas que no sé ninguna o sea una de 100 probablemente no sea el caso pero si tengo unas buenas bases tal vez hay un amigo que le tenía un nombre le decía high volume question approach como un enfoque de altas de muchísimas preguntas evaluando cuáles son mis puntos débiles y simplemente como cogiéndole como cuál es el truco a resolver 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 porque al final de cuentas no es solo resolver sino que uno dice oiga mire ese tipo de pensamiento en el que yo resolví esto me llevo una respuesta correcta este no me llevo eso es lo que yo siento que educa la habilidad como comenzamos que decimos clave aquí que era como esa habilidad de deducir de decir cuál debe ser la respuesta correcta aunque no tenga todos los datos si me parece que eso es es adecuado o sea los exámenes estandarizados de preguntas múltiples no solo son conocimiento no solo son tu conocimiento de medicina es muy importante saber cómo abordar las preguntas saber cómo sacar información importante saber cuáles son distractores saber identificar cuáles son los distractores creo que es algo que solo aprendes con la práctica y tal vez si es un buen enfoque como que mientras más preguntas haces más te das cuenta de los posibles distractores o de cuáles trucos mentales puedes utilizar para buscar una respuesta y creo que eso funciona bastante entonces algún último consejo alguna última sugerencia para aquellos que están como intentando prepararse para este examen bueno para el step 2 creo que es importante que creo que si acabaron de dar el step 1 se tomen un poquito de tiempo para descansar pero pero no tanto porque el step 1 es una gran base para el step 2 entonces mientras no empieces a olvidarte tanto los temas del step 1 creo que es mejor para empezar tu estudio del step 2 igual creo que ahora con el tema de que el step 1 es pass or fail creo que se abre mucho más la posibilidad de que estudiantes por ejemplo en Latinoamérica o en otros países puedan dar su step 1 mientras están todavía en medicina y a mí me parece que sería excelente que puedas empezar a estudiar para tu step 2 por ejemplo durante tus años clínicos durante tu internado de la misma forma que estés aquí en Estados Unidos que estudian durante las electives durante las clerics entonces creo que ese es un enfoque que le puede servir a bastante gente como te dije para mí creo que es más importante el trabajo que hay detrás en toda esa preparación que como tal todo el esfuerzo que le metas al dedicated porque el dedicated es un periodo dedicado corto de tiempo y si le dedicas mucho tiempo al dedicated si le dedicas mucha energía probablemente no probablemente termines quemándote y no sea la mejor idea excelente si me encanta ese último consejo y entonces bueno ya lo escucharon aquí del hombre con los excelentes puntades de pronto nos estaremos otra vez volviendo a entrevistar cuando pases a Mayo Clinic en medicina interna y en gastro pero por ahora esos son todos los consejos cualquier pregunta ya saben la pueden dar en los comentarios y nos vemos en la próxima chau gracias